A ver, paga eso, chichimadre, ¿eh? ¿Qué pasó aquí? ¿Ustedes son mis súbditos? ¿Son los que vienen por el casting de actores para ser los nuevos venidores? Digo, vengadores. Sí. Hoy van a tener el privilegio de ser dirigidos por el dios del internet, sí, pero no solamente el dios del internet, sino próximamente el dios de las pantallas grandes. Así que les voy a entregar unos guiones para que hagan su casting de esta pinche película llamada Avengers y Thanos contra el escorpión dorado. Aquí en Hollywood hay puro pinche guapito inútil, improvisado. La gente que no la hace de aquí termina de actores de doblaje o de modelos o de cosas así. Aquí lo que se trata es que la Black Widow quiere dejar los Avengers, abrirlos porque está enamorada de mí. Yo hice el guión, ¿cuál es el pedo? ¿Eh? Hasta Atatán nos dijo, no, el escorpión va a estar y entonces tengo que hacer equipo con los vengadores y entonces te volviste bueno. ¡Acción! A ver, mis chavos, no me echen sus whatsapps porque esta viuda negra se les va con el más guapo. Entonces, ¿te vienes conmigo, mamita? No, Abior, no. Porque tú estás más hueco que... A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, triplo. A ver, perdón, 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 perdón. En primer lugar, las escenas que haces con mi ex esposa un poquito más de distancia, ¿sí? Gracias, ok. A ver, mis chavos, a mí no me echen sus whatsapps porque esta viuda negra se va con el más guapo. Entonces, ¿te vienes conmigo, mamita? Ah, claro que no. Tú estás más hueco que citripio. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que citripio? Este es de otra franquicia. Estamos hablando de los vengadores. ¡Danos! Por favor, ponte, ponte chido, cabrón. ¿Dónde está? Por favor, por favor. ¿Dónde? Sí, por supuesto, este bombón. Con esa voz de niña cabrón, ¿qué pedo? Está hablando de mí. Habla bien, pues. Habla bien engolado. Coloca la voz. Si no eres actor de doblaje, tienes que apoyarla aquí. Voy a decir, Dios. Aquí, entonces, las pulsas y la interpretas. Va, va, va. Tú eres el personaje. No haces la voz de un personaje. Va de nuevo, va de nuevo. Y él, el personaje. Ok, va. Por supuesto, este bombón está hablando... No he dado el claquetazo tan oso. ¿Saben lo de qué es Hollywood? Ahí está, ya. Por supuesto, este bombón está hablando de mí. ¡Ay, no manches! Tú naciste para estar solo. Por eso tienes esa manota tan grande, tan desarrollada, tan poderosa. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! A ver, es que si me sacas de onda, tertúrgada niña. Acción. Eso, sí me gusta. Esta viuda no se va. Se queda conmigo. ¿No quieres que me vaya? ¿Eso quiere decir que me quieres? Pues no, realmente no has pagado la renta y lavar el traje me sale en una lanota. Bien, bien, me gustó, me gustó. Este, no me gusta todavía el caminadito, porque así, como que se te truena la reversa. Luego, luego, se te... Tampoco te está saliendo la voz, güey. Como que tienes que apretarte mal los... Sí, señor. Tú, Thanos, Thanos. A ver, ¿ya practicaste la voz? Sí, señor. ¿Cómo? ¿Cómo va? A ver, soy inevitable. Yo soy... inevitable. Ay, cabrón. Y tú dices, y tú dices, y a mí tú me la... Y a mí tú me la... Ahora dile a la viuda negra que el escorpión dorado tiene la voz más sexy que has escuchado en tu pinche vida. El escorpión dorado tiene la voz más sexy que he escuchado en mi pinche vida. Vamos, señor. Eso, Thanos, bien, bien. Más bien, te estás ganando tu personaje. Lo sé. Y por eso me voy con él. Porque tiene el mejor peluche en el estuche del universo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!